Muy buenos días. Saludo a todas las personas que nos ven a través del canal del Congreso y de las redes sociales. A nombre de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, agradezco la importante presencia del diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política, por su presencia en este foro. Mi reconocimiento por su labor y genuino trabajo al frente del Grupo Parlamentario de Morena. Saludo al doctor Javier López Casarín, presidente honorario del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación. También me permito saludar al doctor Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana, a quien le agradezco por todo su apoyo para lograr este importante foro. Saludo a la diputada Aleida Alavés Ruiz por su amable compañía en este foro. También le doy la más cordial bienvenida al excelentísimo señor Balaz Vaz, consejero económico de la Embajada de Hungría en México. Hace poco más de medio año, México propuso la creación de ALCE, un mecanismo de cooperación internacional para crear una agencia espacial latinoamericana. La creación de ALCE reconoce que la tecnología espacial constituye un factor de prioridad para perseguir y alcanzar los objetivos de la sociedad, de la información, fortalecer las infraestructuras de transporte y promover la protección del medio ambiente. Gracias a este mecanismo, México y el resto de los países de América Latina y el Caribe estarían en la posibilidad de conquistar el espacio ultraterrestre para el monitoreo de los océanos, mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la producción agrícola, utilizando la información generada por nanosatélites de última generación. La reforma que se presentó en octubre del 2020 busca sentar las bases constitucionales para que nuestro país reconozca e impulse las actividades espaciales como motor para el desarrollo nacional. Sus implicaciones en ámbitos como los mencionados permitirán a México consolidar su histórica participación en el sector espacial. La creación de ALCE y esta reforma se complementan, darían a cientos de jóvenes mexicanos la posibilidad para participar en proyectos con alcance global durante las próximas décadas y permitirá utilizar la tecnología al servicio de la nación. Reconozco la labor de la Agencia Espacial Mexicana y del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación por su acompañamiento para organizar el primer foro de actividades espaciales en México, oportunidades para el desarrollo nacional. De forma especial al Dr. Salvador Landero Sayala, pionero y gran impulsor de las actividades espaciales de nuestro país y al Dr. Javier López Casarín por su gran visión estratégica y colaborativa para el beneficio del país. Agradezco a todos los ponentes que participarán en las tres mesas de trabajo, las cuatro conferencias magistrales y el panel de expertos que se desarrollarán durante estas dos jornadas, investigadores, académicos, servidores públicos del Gobierno de México, estudiantes y representantes del sector privado. Muchísimas gracias a todos por su gran participación. Muchas gracias, diputada Solís. Le pedimos al Dr. Salvador Landero Sayala que sea tan amable de dirigirnos unas palabras. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo a todos mis colegas que elaboran y que realizan actividades espaciales. Y quiero enviarles un especial saludo del secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jorge Arganís Díaz Leal, que nos está apoyando mucho en nuestras responsabilidades al frente de la Agencia Espacial Mexicana. Tiene un especial interés de impulsar este tema espacial. Entonces, se alinean los intereses. Por un lado, el gran interés que ha mostrado la diputada Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para impulsar este tema de trascendental importancia para México y con la iniciativa en la reforma de los artículos 28 y 73 de la Constitución. Es un gran privilegio poder participar en este panel de retos para la consolidación del sector espacial mexicano. Yo tengo trabajando en temas del espacio desde hace 40 años. Y pues en determinadas ocasiones se tenían eventos como este, pero que yo recuerde hace más de 10 años que no se tenía un evento de estas características tan relevante, donde participan destacadísimos expertos y conocedores del tema. En las diferentes áreas, tanto sector público, sector privado, industria, academia, sociedad. Entonces, para mí es un gran gusto poder participar en este evento. Realmente un enorme reconocimiento para la diputada Maribel Solís. También saludo a los miembros del Presidium para la inauguración de este evento. Al ingeniero Javier, al doctor Javier López Casarín, presidente honorario del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación. A la diputada Leida Alávez Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Al diputado Mier Velasco, al representante de la Embajada de Hungría, como consejero económico representante del excelentísimo señor Palaz. Y saludo a todos. Yo quiero mencionar muy brevemente que a nivel mundial se está trabajando intensamente en la democratización del espacio. No hay país que no requiera aplicaciones del espacio como las telecomunicaciones satelitales para la transformación digital, para reducir la brecha digital, para el bienestar y para la inclusión social. Y las aplicaciones de observación de la tierra, como agricultura, desastres naturales, sequías, incendios, inundaciones, seguridad, medio ambiente, vigilancia, oceanografía y desde luego en el sector salud. Son temas que todos los países del mundo los están aplicando de acuerdo a sus necesidades. Y desde luego que no debemos de marginarnos en proyectos que están en la frontera del conocimiento. En proyectos como el regreso del hombre a la luna en 2024 o 2025, en los vuelos, en las misiones no tripuladas a Marte y en el futuro tripuladas. En los años 30, por ahí 35, 2040, ya tendremos seres humanos en la superficie de Marte. Y esto se enfatiza porque en la Comisión sobre Utilización del Espacio para Fines Pacíficos de Naciones Unidas, se destaca permanentemente el importante papel de la ciencia y tecnología espacial y sus diversas aplicaciones para lograr un desarrollo sustentable. Con la contribución de la industria, la academia, el gobierno, la sociedad y con el cuidado al medio ambiente, es posible lograr estos alcances. En colaboración internacional con otras agencias, especialmente con las agencias de América Latina y del Caribe. A nivel mundial, se han tenido diferentes conversatorios recientemente sobre el papel del espacio en la economía global, sobre los cambios en la movilidad de la gente, en la forma de trabajar, en aprovechar la tecnología espacial para contrarrestar pandemias, en que el espacio puede apoyar en la recuperación económica y en la creación de empleos en el mundo pospandémico. El impacto económico mundial del sector espacial es enorme, con inversiones del orden de 370 billones de dólares el año pasado, y en los próximos años crecerá a un ritmo de 20%. También es digno destacar la motivación que genera el espacio a nuestra juventud. Nuestra juventud está muy interesada en aprender, en formarse, en licenciaturas, en posgrados, en el tema espacial. De tal manera que para concluir, solo me resta mencionar que el espacio es parte de nuestro futuro. Nosotros somos parte del futuro del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Blanderos. Tiene ahora la palabra el señor Balazs Vaz. Por favor, señor. Muy buenos días a todas y a todos otra vez. Es un gusto estar aquí con ustedes. En nombre de la Embajada de Hungría, felicito a todos ustedes. Y quiero agradecer otra vez a los organizadores esta posibilidad para este evento, por la invitación. Es de verdad un gusto por parte de la Embajada de estar con ustedes. Para Hungría, el sector espacial también es muy importante y estamos buscando siempre formas de colaboración con otros países. Sabemos que es prioritario para México también colaboración con otros países de América Latina, pero nosotros estamos abiertos y dispuestos a colaborar en este sector espacial con la Agencia Espacial Mexicana y estamos muy abiertos en todo tipo de, digamos, de empezar a hacer los primeros lazos entre la Asociación de Hungría con la Asociación Mexicana. Es de verdad una oportunidad muy importante para nosotros a participar en este evento y yo estoy muy inquieto en estudiar y aprender lo que ustedes aquí van a presentar a nosotros y voy a comunicar con nuestra Agencia de Hungría sobre este evento y voy a intentar, digamos, a presentar todas las informaciones que ustedes nos van a dar hoy en día para comunicar y empezar a hacer, digamos, algún tipo de primer contacto, primer lazo entre las dos agencias espaciales entre Hungría y México. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, señor consejero. Escucharemos la intervención de la diputada Aleida Laberzo Ruiz. Por favor, diputada. Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias a la diputada Maribel, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en esta Cámara de Diputados, por la invitación a este diálogo. El desarrollo de la ciencia y la tecnología han dado a la humanidad las condiciones para satisfacer de mejor manera sus necesidades y enfrentar retos antes insospechados. La lucha espacial de mediados del siglo pasado permitió a la humanidad disfrutar de los beneficios con los que hoy contamos para enfrentar esta pandemia como son el internet y los teléfonos inteligentes. A 10 años de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, se vislumbran importantes proyectos que podrán potenciar el desarrollo de un área de ciencia que tiene en el firmamento su mirada puesta, pero los pies bien firmes en sus alcances. El programa institucional de la Agenda 2020-2024 establece las bases para promover alianzas estratégicas con las universidades públicas y privadas, gobiernos locales y empresas que permitan a nuestro país la transformación tecnológica y pasar de consumidores de tecnología a desarrolladores. El anuncio de la Agencia Espacial Latinoamericana es también un proyecto que pondrá a nuestro país a la vanguardia y que requerirá del gran talento de los científicos mexicanos. Si bien es cierto, el presupuesto es limitado, los recursos de una gestión eficiente sin duda generarán sinergia con el Congreso y en particular con la Cámara de Diputados para consolidar una agenda estratégica para reforzar el marco normativo y el apoyo para proyectos relevantes que impulsen el desarrollo de la industria en nuestro país. Desde la Comisión de Puntos Constitucionales realizamos las consultas económicas y jurídicas para el análisis de las propuestas sobre la materia que tenemos presentadas. A la brevedad resolveremos lo conducente. Es un gusto participar con ustedes en este proceso de transformación para el beneficio de la ciudadanía y el desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias. Gracias, diputada Alavés. Para dirigirnos un mensaje, en el uso de la voz, el doctor Javier Joaquín López Casalín. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por permitirme compartir con ustedes una sencilla reflexión de este gran esfuerzo que se está haciendo desde la Comisión de Ciencia y Tecnología. Importante plantear en la agenda nacional la reflexión de incrementar la frontera del conocimiento. Que volvamos a ver al espacio para aprender de él, que volvamos a ver a las estrellas, que volvamos a enfocarnos en este ecosistema que detona al querer encontrar respuesta a tantas preguntas que se pueden formular de cualquier nivel educativo, desde cualquier edad. Y lo que abre es esta puerta de imaginación, donde la búsqueda del conocimiento va a detonar un sector importante para nuestro país. Es un sector que conlleva una inercia importante, no solamente en la búsqueda del conocimiento, sino en lo que todo que va permeando. Vamos generando estructura, vamos siendo atractivos para inversiones, vamos creciendo un sector importante, vamos creando empleos nuevos, estamos viendo hacia el futuro, imaginando cuáles van a ser aquellos trabajos que vamos a tener que generar y dotar, presentar a nuestro país como un semillero de talento. Hoy lo acabamos de ver, el ingeniero Luis Velasco, mexicano, pertenece a una de las empresas de la NASA que estuvo involucrada en la llegada del rover a Marte hace unos días, y subirnos a esta agenda donde decía, generaremos empleos, generaremos nuevos trabajos, buscaremos atraer inversión, detonaremos un sector que está creciendo, pero que no es de todos, y que México ha asumido un liderazgo también importante en la región a través de su presidencia pro-témpore de CELAC, donde presentó hace un año en la agenda de trabajo dos conceptos importantes, uno es innovación y el otro es el espacio. Derivado de eso, México ha presentado una propuesta para crear ALCE, la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, en la cual hemos venido trabajando de la mano con la Agencia Espacial Mexicana, dirigida por el doctor Salvador Landeros, y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el secretario Arganis. Entonces, estamos viendo cómo un esfuerzo de esta magnitud que requiere unir talento, que requiere unir visión, pues bueno, hoy la vemos reflejada a través de estos espacios que a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología se están buscando para poder contagiar y hacer ver lo que se está haciendo como país. Detrás de todo esto está el crecimiento como humanidad, detrás de todo esto está algo muy noble que es perseguir el conocimiento, y de ahí algo todavía más lindo que es volver a ver para el cielo, aprender de las estrellas, volver a entender qué es el espacio ultraterrestre, aprender a observar la tierra, que podamos verlos desde afuera para atacar todos estos retos que normalmente vivimos y que compartimos, migración, desastres naturales, cambio climático, seguridad, en fin, es tanto los temas que abarca esta materia que cuando uno le empieza a compartir de repente las conversaciones no paran. Y creo que lo atractivo de estos foros es ponerle al alcance de la ciudadanía, de los niños, de nuestro país, el tema del espacio y todo lo que conlleva. El esfuerzo que se ha venido haciendo a través de la Comisión Importante, reformas constitucionales que han propuesto para justamente incluir en nuestra Constitución y derivado de una propuesta que usted presentó, Presidenta Diputada Maribel Solís, sobre una modificación de artículo constitucional para poder contemplar el concepto de espacio ultraterrestre. Entonces, vamos en buenos pasos, vamos caminando, estamos retomando este liderazgo que México tuvo hace algunos años y que hoy seguimos empujando. Aprovechar la circunstancia en la que vivimos es propuesta de la misma agencia espacial mexicana que aprovechando nuestra posición y aprovechando las influencias que se tiene en el G20, poder trabajar de manera conjunta con estas agencias. Entonces, estamos hablando de compartir el conocimiento, estamos hablando de montarnos en una cresta de una ola que está agarrando fuerza. Tan solo en la última semana, tres misiones llegan a Marte, nos lleva a hacer una reflexión importante, porque no es solamente llegar a Marte, sino entender la ruta en la cual se va. Para el 2024 es el proyecto Artemisa, de volver a la Luna con una mujer. Para el 2030 está la propuesta o el plan de llegar a Marte ya con humanos. Y en ese inter, pues el día de hoy tenemos que China, los Emiratos Árabes y Estados Unidos han llegado ya a Marte. ¿Y por qué no compartir con ellos este conocimiento que se va a ir generando, que se va a ir descubriendo y que tenemos que ir dando forma? Entonces, la reflexión que conlleva es ciencia. Lo que va detonando es tecnología. Lo que va convirtiéndose en esto que embona es la innovación. Entonces, puras cosas buenas se van a detonar de un ecosistema tan puro como viene siendo la búsqueda del conocimiento. Así que, pues desearles el mejor de los éxitos, que podamos replicar este foro cuantas veces sea necesario para dar a conocer lo que estamos haciendo como país, para participar no solamente al nicho que es aún pequeño en nuestro país, pero que se empiece a convertir un tema realmente del vocablo de nuestro país y que se pueda contagiar esta agenda a nivel nacional e internacional. Entonces, el mayor de los éxitos para este foro, nosotros como COTESI, como el Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación, estamos muy contentos y orgullosos de ser parte. Colaboraremos con todo lo que se nos solicite y poner también a disposición que trabajamos conjunto con la NUYES justamente planteamientos importantes sobre nuevas vocaciones que tienen que ir vinculadas con todo, con este sector espacial. Muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. Y aquí estaré acompañándoles, si me lo permite, diputada, a usted, a los otros diputados, y a los distinguidos miembros que están acompañándonos en este panel. Gracias, doctor López Casarino.